Central de Abasto Qué bueno que encontramos dónde llenar el buche. Ahora sí sin parar para llevar el ganado a su destino. Eso. ¡Ey! ¡Ven, ven, ven! Mira, creo que ese escoincleroñoso trae un celular. Ahora sí se lo va a cargar. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué habrá pasado aquí? No, 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 deben haberlo descubierto mientras mandaba la señal del sistema de posicionamiento global de su celular. Ay, virgencita. Ay, virgencita de mi vida. Protege a mi banquero. No podría perdonarme, se lucide pasar algo. Mira, tus amigos los traileros y todos los de mi corporación están buscando ese camión. Ya tienen la descripción del logodonio. Regina, mira, vas a ver que lo encontramos. No deben de estar muy lejos. Vamos a seguir. Por favor. Sí, sí, vamos, 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 vamos. Y sorretear tu frío toda la noche, ¿verdad? Sí, un poco. Ya, vámonos. Vámonos. Ay, canijos. Se pasaron de lanza conmigo. Oye, ven, corre. Sígueme en la corriente. Hasta el muertito, corre. Dios mío, aquí hay un muerto. Uno que se nos adelantó. Ni porque le dimos agua anoche. Mal agradecido. Te dije que era un desperdicio. Vamos a tirarlo antes de que se apeste. Voy a regresar por ustedes con plan la trailera. Se los prometo. ¡Está abajo, canijo! ¡Vámonos! ¿Cómo estás? Ay, papá. Y pensar que tú también pasaste por algo así. Lo peor. Estaba a llegar al otro lado. Papá, ¿y si me voy contigo? No le busques, vaquero. Por favor, papá. Yo me quiero contigo. Nos vemos pronto, hijo. para darme lo mejor. ¿Qué onda, Fabián? ¿Qué onda? Ay, Giovanni. Preciosa. Bueno, preciosa, nos vemos después. Te cuidas. Jimena, te amo, chiquita. Te amo. No. 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 Explícame por qué estabas besando a ese tipo. ¿Qué te pasa? No puede ser que me estés haciendo esto, Jimena. Y todo lo que vivimos hasta nos íbamos a casar, ¿no te acuerdas? ¿O ya lo olvidaste? Eso ya fue. No, no, tú no quieres de ese mono. Tú solo quieres lastimarme. Te estás desquitando porque te corté. Yo no soy así, Fabián. ¿Me conoces? Sí, sí te conozco. Y por eso sé que no puedes querer a ese tipo. Dímelo a la cara. Dímelo de frente. Dime que prefieres estar con él que conmigo. Dímelo. Fabián, nosotros siempre estamos peleando como ahora. Yo quiero estar bien con alguien. Y por eso ando con Yodani a ver qué tal me va. Entiende, esto terminó. Busca a una chava que te haga feliz. Te lo mereces. Eres buena gente. Adiós. Pero te voy a recuperar, Jimena. ¡Te juro que te voy a recuperar!